Vamos a bailar sabores, es el tema para recordar la música sabrosa y sonido en la conga de aquellos años, cuando me fue a contratar el señor Jehová, ah, sonido en la conga para que trabajáramos por primera vez allá en la selva, recordamos el tema que nos dice la cuya, zambuesana, cholula, suena la conga, suena el órgano, suena los tambores, sabor, como dice el, sabroso, voy a dejar de cerveza, para quemar, para lo que quita caota, mi compadre sonidocho, sin su azote, con mucho cariño, vamos a bailar sabroso, solo para la chica de los cangos bonitos, para verónica, el barco de cuadro, aline a mis fuertes, los amables M33, todos los hidupos, sabor, todos los h publications, vamos a bailar sabroso, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!